Bienvenidos a la sesión número 23 de la Comisión de Edilicia de Servicios Públicos Municipales, hoy martes 24 de septiembre, siendo las 12 horas con 21 minutos. Damos inicio a la comisión, por lo cual le pido al secretario, licenciado Gerardo Pérez Martínez, que tome el registro de asistencia para declarar el cuor. Muchas gracias, secretario. Entonces, habiendo cuor, se declaran válidos los acuerdos que se tomen en esta comisión. Vamos a proceder a darle lectura al orden del día y someterlo a su aprobación. Adelante, secretario. Justo, presidente, con punto número 1, registro de asistencia y declaración del cuor. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, mediante el oficio número 01-237-2024, solicita se autoriza el alineamiento para futuras edificaciones dentro de los cementerios de las delegaciones de Mezcala, Capilla de Guadalupe y Capilla de Milpilla. Punto número 4, informe anual de actividades de la comisión, edificio de Servicios Públicos Municipales, administración 21-2024, punto 5, puntos varios, punto 6, cláusula de 4, presidente. Muchas gracias, secretario. Pongo a consideración el orden del día. Si están de acuerdo en el mismo, favor de manifestarlo levantando su mano. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Le pido al secretario de lectura del siguiente punto del orden del día, por favor. Justo, presidente, punto número 3, mediante el oficio número 01-237-2024, solicita se autoriza el alineamiento para futuras edificaciones dentro de los cementerios de las delegaciones de Mezcala, Capilla de Guadalupe y Capilla de Milpilla. Gracias, Juan. Muchas gracias, secretario. Quiero aprovechar para dar la bienvenida al director de Servicios Públicos Municipales, el licenciado Carlos Gutiérrez de Loza. Gracias por asistir. Así como al arquitecto Carolina Cortés Franco. Bienvenida del área de proyectos de la Dirección de Obras Públicas Municipales. Bienvenidos. Y pues, referente a este tema, no quisimos que quedara por ahí en el olvido una serie de trabajos que se hicieron durante varios meses, en los que participaron algunos integrantes de esta comisión, así como también diferentes áreas de servicios públicos municipales y de proyectos de tesorería de varias áreas relacionadas con el servicio público de cementerios municipales. En diferentes reuniones de trabajo se aprobó o se hizo el reglamento municipal, el nuevo reglamento de cementerios y también se trabajó mucho en referente a lo que es poner orden, referente a las filas, cómo quedaría en cada uno de los cementerios municipales. Hay grandes avances en ese sentido. Y el área de proyectos se elaboró o está en proceso de elaboración de la totalidad de los cementerios municipales, tanto en la cabecera como en cada una de las delegaciones, y se tiene un avance hasta el momento de los proyectos de tres delegaciones, que es en este caso la delegación de Mezcala, la delegación de Capilla de Guadalupe y la delegación de Capilla de Milpillas. Esto tiene la finalidad de que estos proyectos de edificación dentro de los mismos cementerios sirvan como base, sirvan como un lineamiento para que todas las edificaciones que se hagan dentro de los mismos sean en base a estos proyectos, se autorizan con un orden, con cuestiones técnicas ya bien definidas, elaboradas por el área de proyectos. Entonces, es importante que estos trabajos, que estos avances, pues ya queden como un ordenamiento, y es la idea, que queden como un ordenamiento los lineamientos de las futuras edificaciones dentro de estos tres cementerios, que en este caso, por ahí tienen su hojita, es el de Capilla de Guadalupe, que se llama Puerta del Cielo, el de Capilla de Milpillas, Puerta de la Eternidad, y el de Mezcala de los Romeros, Recinto de la Paz. Dentro de estos cementerios. Y también quiero agradecer al director por su trabajo arduo, hemos hecho un muy buen equipo en estos tres años, con él y todas las jefaturas, todos los jefes y coordinadores de su área. Y también quiero agradecer mucho a todos los integrantes de la Comisión de Edilicia, de Servicios Públicos Municipales, y creo que, de alguna manera, yo considero que hicimos buen trabajo. Y también mencionar de manera sobresaliente lo de, por ejemplo, lo de los mesas de trabajo en cuanto a los cementerios, fue una petición de la regidora Mireia Franco, en base a una necesidad que vio ella principalmente en Capilla de Guadalupe, y en los otros delegaciones de Andrés, agradezco, y pues a todos los que han participado en esto. Entonces, para este punto le vamos a solicitar, o no sé si tuvieras algo que mencionar, Carlos, antes de abordar la exposición del Arquitecto. Pues solamente agradecer a la Comisión, a ti particularmente como Presidente de la Comisión de Servicios Públicos, todo el apoyo y el empuje, la atención que siempre se tuvo para cualquier situación que se presentara en cualquiera de las áreas de servicios públicos. El agradecimiento personal y de toda la dirección, para ti como Presidente de la Comisión, y obviamente para cada uno de los integrantes de los regidores y regidoras que la integran, el apoyo siempre fue muy palpable, y hasta el día de hoy sigue siendo. Muchas gracias. Gracias a ti. No sé, Mireia, ¿algo que quieres comentar referente a este tema en particular de los cementerios, que tú fuiste de alguna manera la que diste el impulso? Gracias, con su permiso, Presidente. Pues nada, agradecer al trabajo de cementerios. Iniciamos con una mesa de trabajo, pues ya hace más de seis meses, la primera mesa de trabajo. Cuando empezamos a revisar el tema de los cementerios, nunca imaginamos todo lo que íbamos a encontrar, el rezago que iba a haber en la planeación de los cementerios, y todas las áreas que se tuvieron que involucrar y participar en su momento, para poder darle un orden o un norte a lo que queda de los cementerios sin construir. Participó, iniciamos la mesa de trabajo en la Comisión de Servicios Municipales, y terminamos involucrando a Tesorería, al Jurídico, al Implan, aparte del área de proyectos, que siempre ha estado en ese trabajo. Entonces, sí, sí, sí es muy complicado. Cualquier tema, si no tiene el apoyo de las dependencias, o sea, suele complicado o se vuelve complicado llevar a cabo cualquier actividad o cualquier cambio de mejora. Gracias a Dios, en esta comisión se pudieron llevar estas mesas de trabajo y se pudieron haber avances en las mejoras de los cementerios. Les cuento. Sí, gracias, regidora Mireya. Entonces, si están de acuerdo, darle el uso de la voz al arquitecto Carolina Cortés Franco, por favor de manifestarlo levantando su mano. Muchas gracias, arquitecto. Si me gusta exponernos el contenido de lo que vendría siendo los lineamientos. Muchas gracias. Pues, muy brevemente, tenemos aquí los planes de lineamiento para tres de los cementeros en las delegaciones. Como ya mencionó el presidente, son Mezcala, Capilla de Guadalupe, Capilla de Milpillas. Cada uno de los cementeros en particular tienen diferentes lineamientos. O sea, son planes de trabajo totalmente distintos. Nosotros estuvimos trabajando, como mencionaba la regidora, por varios meses en las mesas de trabajo con los delegados y con sus asistentes, en poder como unificar lo que es el estado actual de cómo está cada uno de los cementerios para, a futuro, saber cómo podíamos ampliarlos. O sea, cómo podíamos seguir la construcción, darles un orden, que las personas pudieran acceder más fácilmente a su título de propiedad, o que si un visitante quiere ir a ver a su difunto, poder encontrarlo fácilmente, porque muchos son un laberinto, es poco. Entonces, vamos con ese avance muy significativo y encontramos que puntualmente, Mezcala, lo que hacían falta principalmente eran espacios para jarrillas. Entonces, aquí lo que tenemos dentro de los planos, que tiene, bueno, la copia del presidente, en digital. Ah, en digital. ¿Se les hizo llegar a visitar a los integrantes? Sí, es muy breve. Como ahora no podemos meternos de todo en lo que son los precios, porque van a estar muy cambiantes de momento, nos estamos limitando a lo que es el plan de trabajo gráficamente. Es un plano general de cada uno de los cementerios y, bueno, puntualmente Mezcala, tenemos lo que es un anexo, digamos que si ustedes ven el plano con dirección norte, lo que sería el lado este, que es un terreno que estaba disponible. Ahí tenemos el espacio para hacer una zona de jardín como con bancas, arbolado, sombra, espera para el descanso para las personas visitantes y también tres módulos de jarrilla grandes. O sea, estamos hablando de que cada uno pueden almacenar más de 100 personas, bueno, espacios, perdón. Y nuestro alineamiento también es poder marcar los espacios que tenemos dentro de lo que es el Panteón Viejo de Mezcala para que puedan exhumarse y volver a hacerse como títulos nuevos y tener a la venta ciertos lugares. Están muy limitados y nos estamos concentrados con más de las jarrillas, pero también tenemos algunos pocos lugares disponibles como para la vida tradicional en lo que son las cosas en Mezcala. Entonces, señalado en qué filas y en qué hileras van cada una de estas cosas y al final cuántas carrillas hay, de cuánta capacidad es cada uno, con sus dimensiones y con su área de descanso para visitantes. Además que integramos una pequeña bodega de servicio que necesitaban ahí el personal de mantenimiento del cementerio de Mezcala, así como un acceso secundario que también tiene la dimensión para un vehículo, que eso también hacía falta, era uno de los requisitos. Continuando con Capilla de Guadalupe, creo que este fue el que le metimos un poquito más de trabajo, ya que aquí es mucho más ambiciosa la propuesta, es hacer un segundo cementerio, ya que el primero ya era las capacidades y tenemos algunos problemas con el tipo de suelo, pues hay muchas inundaciones, el suelo no da par, sigue haciendo cosas. Entonces aquí lo ideal es irnos por el lado de las carrillas, que son del suelo hacia arriba. Bueno, en Capilla de Guadalupe la propuesta de inicio es muy sencilla, tenemos lo que es el perímetro nuevo, lo que digamos la barra perimetral, con tres accesos vehiculares, peatonales, todo el letrero indicando que es un segundo cementerio. Hay que dejar claro que el cementerio viejo y el nuevo de Capilla no tienen una puerta compartida, son independientes de las entradas, pero están muy cercanas una a la otra y además el nuevo tiene entrada por dos de las calles. Entonces, digamos que están pegados, el viejo está al norte y el nuevo está al sur. Es algo muy sencillo. Y aquí también pues tenemos delimitado lo que son los primeros dos módulos de Capilla para empezar a marcar como una cuadrícula, o sea, y empezar como a construir en orden. No podemos cuadricular de inicio todo el terreno, el hecho tiene diferentes niveles el terreno del Panteón Viejo que el Panteón Nuevo. Después tenemos que tener una entrada independiente, sobre todo por temas de dificultad en los costos de construcción, pero nuestro plan inicial es empezar por perimetral, por marcar las entradas, por marcar que este va a ser el Panteón y empezar la retícula de lo que da nueva construcción de los módulos de cabellos. Y finalmente el Capilla de Milpillas, pues es un Panteón mucho más pequeño en tamaño, no llegan las dimensiones de Capilla de Guadalupe, por ejemplo. Aquí también se trabajó mucho para darle orden a las líneas existentes, se pudieron contabilizar la cantidad de cosas disponibles para su construcción y venta, y posterior, bueno, venta del título de propiedad. Y también se marcó dos espacios en los que se van a construir módulos de jarrillas en lo que ya existe de Capilla de Milpillas, que es un espacio mucho más limitado que los anteriores, que es nada más un solo módulo de 60 capacidad. Pero también aquí se está considerando construir un acceso vehicular que hace falta, o sea, cada vez que se necesitan dar mantenimiento no hay por dónde entran los vehículos, la entrada actual es muy pequeña, entonces sería un acceso vehicular para Capilla de Milpillas junto con su respectivo camino, y banquetas. Toda la, digamos que lo que es la parte más antigua del Panteón de Capilla de Milpillas está en desnivel y no tiene ni siquiera empleado, entonces hay mucho lodo todo el tiempo. O sea, aquí lo que se propone son los caminos, que todo sea accesible, pues, con una banqueta nueva, lo que es la jarrilla y lo que son las cosas disponibles, ya contabilizadas, y exactamente en qué lugar están disponibles para, pues, para no interrumpir, digamos, lo que son ya las filas clonadas. En conclusión es eso. Gracias, arquitecto. Si tienen alguna pregunta, comentario. Sí, adelante. Yo sí, bueno, aprovecho el espacio para hacer un comentario en algo que también se ha trabajado muchísimo y que viene dentro de los lineamientos, y yo no me equivoco, que es la nomenclatura. Este, era muy curioso, pero de repente construyeron una jarrilla y el delegado que estaba en turno, pues, no le daba, a veces no le daban como el seguimiento de la nomenclatura que ya se tenía y le cambiaban el nombre y un tiempo eran, en la misma línea eran números y después eran colores y luego hay letras y todo. Entonces, eso ha sido un coco en eso de la nomenclatura y este proyecto propone unificar, bueno, lo que ya se tiene unificar un poquito, no podemos unificar todo porque no podemos borrar la documentación y los títulos de uso fruto que ya existen, pero sí la nomenclatura, lo que se propone ya es que todo lo que queda de terrenos libres para construir, ya viene también con una nomenclatura para que se siga la construcción y la nomenclatura de los mismos sin ponerle nombres o ubicaciones por ocurrencia, es cuando. Gracias, regidor. Pues sí, ese es el sentido de este, de todo este trabajo que fue la necesidad que se vio de que se pusiera orden y que hubiera proyectos, que hubiera ya planos para que, como dice la regidora, Mireia, pues que no se tomaran decisiones discrecionales, sino que se acuerdan en base a cuestiones técnicas, cuestiones profesionales, sobre en qué lugares y cómo se deben de realizar todas las edificaciones dentro de estos, va a quedar pendiente de los otros, de las otras tres delegaciones. Pero yo creo que ya la idea es que al dejar nosotros aquí el precedente, la futura comisión y futuro ayuntamiento pues le dé seguimiento y se pueda concluir todo. también teníamos la intención de que avanzara hasta en la construcción, pero pues no fue, no fue posible. Incluso mencionaba al arquitecto que no tiene presupuestos, pero ahorita la intención no es con presupuestos, porque más que nada es como la, son los lineamientos de cómo van a ser las edificaciones, ya lo de presupuestos en su momento, en el momento que se, que determinen que se vaya a construir, y entonces ya pues se realizará el momento, entonces esa es la intención. Y quiero también comentarles que para, para la autorización de este dictamen y después la autorización del ayuntamiento, pedimos la asesoría del área jurídica y ya nos, nos mencionaron que esto sería lo correcto con los lineamientos que es un, el ayuntamiento tiene las facultades para, para determinar ordenamientos municipales, o sea que tienen, ya es un, es un mandato que se tiene que, que se, tiene que, se tiene que seguir, ¿verdad? Entonces ese, ese es el, de alguna manera la figura que tiene, un lineamiento para las edificaciones dentro de los cementerios de las delegaciones de Mezcala, Capilla de Guadalupe y Capilla de Muntí. Entonces se va a agregar al dictamen el, el anexo que son los documentos, los planos con toda la información para que, todo lo que se haga de su posterioridad, mientras no se cambie por otra decisión del ayuntamiento se tiene que, se le tiene que respetar, ¿verdad? Se tiene que seguir, ¿verdad? Entonces, no sé, ¿algo más? Adelante. Esa es una pregunta reciente, entonces, este lineamiento sería nada más para estas tres delegaciones, no para las, se hizo para el municipio, ¿tú nada más sería para eso? Así es, lo que pasa es que tratamos de ser de los, de los seis, seis delegaciones y también de la cabecera municipal, pero no nos fue posible que logramos avanzar. Ya en la siguiente comisión, en el siguiente ayuntamiento, pues, le tocará concluir la totalidad de los mismos. Muy bien, no sé, ¿hay alguna otra pregunta, comentario? Si no, si no hay más preguntas, entonces, pongo a su consideración, si están a favor de autorizar los lineamientos para futuras edificaciones dentro de los cementerios de las delegaciones de Mezcala, Capilla de Guadalupe y Capilla de Milpillas, favor de manifestarlo levantando su mano. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Muy bien, pues, damos las gracias a arquitecto por su exposición y pues ya le va a tocar darle seguimiento a los mismos. Gracias. Muchísimas gracias. Y acá los dolos tenían, porque aquí se dimularon. Entonces, pasamos al siguiente punto, por favor, secretario. Justo, presidente, punto número 4, que es el informe anual de actividades de la comisión. Edilice de Servicios Públicos Municipales, Administración 2021-2024. ¿Cuánto recién? Sí, gracias, secretario. Si la idea es, pues, también, de alguna manera, con la finalidad de que la Comisión de Servicios Públicos Municipales es que entre, pues, dejarle un documento que, aunque sea en forma general, pues, vean los actividades y los resultados que se realizaron dentro, no es anual, es del periodo 21-24. Entonces, tienen ahí en sus manos el informe que pasó a Carlos. Si nos hace el favor de darle lectura al secretario. Con mucho gusto, presidente. Gracias, y el otro. Muchas gracias. Muchas gracias. Y por las actividades de la Administración 2021-2024, Ayuntamiento, Constitución de la Depatidad de Morelos, Jalisco, Comisión de Servicios Públicos Municipales. Esta comisión estuvo integrada por el ciudadano Don Peras Martínez como presidente, su servidor, su secretario, relator, como regidor vocal Óscar Orneras Martín, regidor vocal Mireia Franco Barba, regidor vocal Jorge Cortés Garindo, regidor vocal Susana Jaime Mercado y regidor vocal Francisco Javier Aceres Cervérez. Informe de resultados. De conformidad a lo dispuesto por el artículo 55, fracción 31 de la ley para los servidores públicos del Estado de Jalisco, numeral 24, numeral 1, fracción 15, 25, numeral 1, fracción 7, 11, 31, numeral 1, 32, fracciones 3, 8 y 11, y 83, numeral 2, fracción 2, de la ley de transparencia y acceso a la información pública de los estados discos y municipios. Actividades realizadas, 23 sesiones de la Comisión Inicia de Servicios Públicos Municipales así como colegiala resultando en 8 acuerdos de la Comisión y 11 dictáminas, más el actual si es aprobado, los cuales se han presentado para su discusión y aprobación ante el Pleno del Ayuntamiento. Resultados y o metas alcanzadas. Esta Comisión de Servicios Públicos Municipales es responsable de evaluar, estudiar y proponer al Ayuntamiento los acuerdos que beneficien y el mejor otorgamiento de los servicios públicos municipales en beneficio de la Comisión de Tepatilán de Morelos, Jalisco. Desde la instalación de la Comisión de Inicia de Servicios Públicos Municipales ha habido 23 comisiones de las cuales 20 han sido presentadas por su servidor el ciudadano Arturo Pérez Martínez y 3 por el ciudadano Juan Enrique Carrillo González siendo los principales temas 1. La autorización de las reglas de operación del programa adopta un espacio público así como la autorización de la adopción de varios puntos en la cabecera municipal y las delegaciones de la Comisión de Morelos, Jalisco. 2. El convenio sobre el programa de actividades en materia de prevención, alerta, combate y control de incendios forestales. 3. El contrato con la unidad de inspección de eficiencia energética para sistema de alumbrado enviariedad. 4. El contrato de algunos beneficios de una unidad de inspección de eficiencia energética para sistemas de alumbrado enviariedades para lograr la opinión técnica final del proyecto de eficiencia energética en el alumbrado público del municipio con el propósito de obtener el incentivo del fondo para la transición energética y el aprovechamiento sustentable de la energía entre paréntesis FOTEACE. Siguiente. Revisión y aprobación de un nuevo reglamento de seminarios municipales. Siguiente. Análisis del proyecto para el punto verde sobre la calle Tomás González en esta ciudad. Siguiente. Proyecto para la aprobación para el desecho de pilas. Siguiente. Conmemoración del día 15 de octubre donde se iluminan de rosa y azul los edificios públicos municipales para visibilizar el duelo gestacional y perinatal. Siguiente. Proyecto para que se realicen y consoliden trabajos de mantenimiento integral del alumbrado urbano para evitar y prevenir accidentes con motivo del temporal de lluvias. Siguiente. Se autorizó el visto bueno para suscribir los contratos de prestaciones y servicios con los proveedores que requieren de taller municipal. Siguiente. Se aprobó la conectura de los cementerios del municipio y se busca caminar para trabajos de mantenimiento y ampliaciones de los mismos. Siguiente. Convenio para evitar incendios forestales. Siguiente. Y también para la autorización de los alineamientos para futuras edificaciones dentro de los cementerios de las delegaciones de Mezcala, Capilla de Guadalupe, Capilla y Milpillas con base en los proyectos realizados por la Dirección de Obras Públicas a través de la Arquitectura de Proyectos. Realización de Mesas de Trabajo en los siguientes temas. Haceo público, reciclaje y contrato de comodatos de camiones de basura, cementerios con el fin de regularizar los derechos de uso y requerimientos de los mismos iniciadas el 22 de octubre de 2023 y celebradas mensualmente o como se requiriera. Proyecto del rastro de Conejo. Es cuarto, presidente. Muchas gracias, secretario. Hacer mención de que varios de estos puntos de lo contenido fueron turnos que se nos hicieron llegar por parte del ayuntamiento y que se les dio el cauce debido y otros son en base a las necesidades de las mismas dependencias municipales y en este trabajo es lo que desempeñamos todos nosotros en los tres en los tres años. No sé si deseen agregar algo. No sé, Carlos, o... Si está, la intención de que quedara esto plasmado en un documento también es con la finalidad de que la comisión, de que la próxima comisión de servicios públicos municipales pues que tenga este documento para que tenga de alguna manera pues que sepa lo que hicimos y que le pueda darse lo que queda pendiente o que sepa incluso hasta de día para futuros trabajos. Esa es la intención. Si me permite hablar como información del último punto que dice sobre el proyecto de los conejos ya está terminado por nuestra parte. De hecho, en días pasados viniendo el gobierno del estado a hacer la inauguración entiendo que por la entrega también ellos le supieron pues entregarlo y ya está dispuesto solamente bajo qué figura operará eso ya se decidirá pero la siguiente administración pero de nuestra parte quedó concluido en totalidad. De hecho ahí falta darle la formalidad porque tendría que ser en un régimen de concesión de servicio entonces pues ya en los siguientes les va a tocar concluirlo darle el seguimiento formal a dicho pendiente y qué bueno que quede para que quede en la grabación de la comisión y ya los siguientes también le puedan dar seguimiento es algo muy importante. también aprovechando que ahorita entró Tonatio también yo quiero agradecer mucho el apoyo de Tonatio todo este tiempo de Gris y de Marlene han sido de gran apoyo para los trabajos organizados por esta comisión gracias Tonatio gracias a ustedes lo mismo que el del área de comunicación social que siempre nos han apoyado entonces muchas gracias a todos ustedes y este este punto pues es es informativo no es necesario que se note pero sí nada más para que quede precedente y que ya pues sirva para que quede documentada las actividades y logros realizados por esta comisión entonces no sé si hay algún otro comentario si no si no es así entonces pasamos al siguiente punto del orden del día del secretario con gusto presidente como punto número 5 es asunto bario pregunto a los integrantes de la comisión si hay algún asunto bario si no es así pasamos al siguiente punto número 6 muchas gracias secretario entonces pues siendo las 12 horas con 50 minutos del martes 24 de septiembre del 2024 damos por terminada la sesión de la sesión número 23 de la comisión de edilicia de servicios públicos municipales muchas gracias a todas y a todos gracias gracias